Me dio una especie de cague a hacer este tipo de pruebas, pero bueno, toca hacerlas. Llega la navidad y con ello, llega diciembre con su tremendo frío. No todo puede ser perfecto. Qué bonito amanecer. Y otra cosa que no me gusta es tener que pararme a caminar en las mañanas. Pero hay que hacerlo. Ya me dio este amaneciendo, de la avenida Rómulo Gallegos, por aquí por, llegando atrás. Esto es la redoma de Valle de la Pascua, por aquí, en donde está la entrada hacia la ciudad. La razón por la que estoy grabando esto, es porque hace como un mes me estaba cuestionando la idea. Y también por donde transita la mayoría de vehículos de carga pesada. Hace tiempo, estaba haciéndome la idea de qué pasaría si volviese a retomar este tipo de videos. Sin embargo, hubo una serie de eventos no tan afortunados, tan desafortunados no, que hicieron que me alejara de esta pantalla. Sin embargo, las últimas semanas ocurrieron una serie de eventos muy afortunados, otras no tantos. Lo quiero indagar en eso. Me he hecho considerar la idea de volver a YouTube. Y no solo eso, también hay otra plataforma en la que pienso volver. Que más adelante se los voy a contar. La pregunta es, ¿voy a ser un YouTuber más de la Pascua? Sin embargo, todas las posibilidades están abiertas. Antes era por razones monetarias. Digamos que ahorita no estoy tan pelando. Algunos le dicen. Y bueno. La gran idea es que hace tres semanas pude hacer un cálculo, más o menos. Para saber si se podía movilizarse por Venezuela o algunos lugares. Y me quedé sorprendido con algunos precios. De hecho, algunos ya vieron que estuve en un parque muy conocido. De hecho, hace como 10 años quería ir. Sin embargo, por diversos motivos. Trabajo, estado ocupado, estudios y esas cosas. No se dio. Hasta que se dio esta oportunidad. Y fue motivado gracias a un YouTuber. Curiosamente. Que muchos de ustedes lo conocerán. Él se llama Fogonis. De hecho, él grabó un video. Y en base, no solo a eso, sino a que ya me encontraba en Valencia de por sí. Y que no era el plan inicial para eso. Para ir. Decidí y me la pasé genial. También hago este video porque estoy haciendo una pequeña prueba a este teléfono. Que hice, podrá decir que hice un upgrade. Ya que, si nos ponemos a pensar, con un Redmi 9A, dudo mucho que vieran esta bella cara con tan poquita calidad. Aparte de eso, que tengo una pequeña lámpara de este lado que está amaneciendo. Es el sol. Y, wow. Se comporta excelente. De hecho, hasta, miren. Estable y todo. Y una gándola para allá. Si voy a volver a YouTube. O no voy a volver. Eso depende. Pues. Yo tenía pensado volver. A principio de 2020. Y ya saben lo que pasó en 2020. De hecho, ustedes encontrarán algunos videos. Donde salgo. Haciendo algunas tomas. De hecho, ya me encontraba en. A punto de agarrar algunos trabajos. Para hacer el cambio de teléfono en esos días. Sin embargo, eso no se dio. Digo. Con que. Se den las condiciones. Y para eso. Todo depende de cómo se comporte. El virus. Por cierto. Cuánta tranquilidad se refiere aquí en la redoma de Valle de la Pascua. De hecho. Es uno de los lugares que. Si eres una persona que te gusta la tranquilidad. Meditar. Yoga. Considéralo. Considéralo. Es parte de la entrada de Valle de la Pascua. Wow. Es bellísimo. Ahorita. Porque cuando crece el monte. Esto es un. Nido de culebras. Literal. Entonces ahorita tengo dos dilemas. O mostrar lo mejor de Valle de la Pascua. A sus alrededores. O mostrar lo mejor. De lo que se encuentra hacia allá. Eso. El 2022 nos lo va a decir. Hasta aquí llegamos. Valle de la Pascua. Valle de la Pascua. Valle de la Pascua. Gracias.